¡Suscríbete al canal! 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 ¡Genial! Cabrón. Una cuchilla por la espalda. ¡Headshaker! Con los dos botones. Vamos a destruir este sitio. ¡Oh, no! ¡Hacen heridas la piedad de dominio! ¡Hacen heridas la piedad de dominio! ¡Hacen heridas la piedad de dominio! ¡Esa no! ¡Con los dos botones! ¡Bam! ¡Ciérralos! ¡Cabrón! ¡Sí! ¡Y... ¡Bam! ¡No te resistas! ¡Hacen heridas la piedad de dominio! ¡Gracias! Muy buen intento, señora. O lo que seas. Se supone que eres una monja, pero sé que eres un demonio de los feos. Así que adelante. ¡Ajá! Lo sabía. Un demonio de los feos. Aunque sexy, en cierta manera. ¿Qué es eso? ¡Qué onda! ¡Saltas bonitas piernas! ¡Ah! ¿Te pareces a mí? ¡Maldito que eres un buen ejemplo de caraculo! ¡Es un buen ejemplo de caraculo! ¡Lol! ¡Aléjate de mí! ¡Maldito encapuchado! ¡Quieto! ¡El Quaker! ¡Rebote! ¡Qué lástima! ¡Espera! Creo que matar monja trae mala suerte. ¡Será mejor que me largue! ¡Ah! No sé de tanto radio. ¡Quieto! ¡Tú! ¡Mira que tocó! ¡Woohoo! ¡Debería dar clase! ¿Debería dar clase? ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale, chaval! ¡Allá va! ¡Ay, madre! Debo poner esto en marcha. ¡Veamos! ¡No! ¡Me muevo yo! ¡No! 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 ¡Vuestra bondad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Maldad! ¡Innevalo! ¡Maldad! ¡Ah! ¡Hijo de...! ¡No puedo salir! ¡Buen truco, tío! ¡Muy chulo! ¡El Quaker! ¡Bum! ¡Oye tú! ¿Mira? ¡Oh, no! No me digas que he estado matando tías buenas. El hacha. Has venido a buscarla. No, pero esos tipos me atacaron y... Espera. Y estaba ahí, así que... La manejas con mucha soltura. Sí, es algo raro, ¿verdad? Jamás había tocado un hacha. ¿Quién eres? Eh, derecha. Tenemos que irnos antes de que... Que llegue. ¡Sí! Eh... Double Team. Vale. Espera, ¿quién va a llegar? El emperador Domingo. Te cojo con la E. Ven. El emperador Domingo. Y... ¡A volar! ¡Uf! ¡Qué grande! Vivo en la carretera. ¡Bum! ¡Corte! Te aseguro que no querrás estar aquí cuando el... ¡Bum! ¡Way quicker! ¡Bum! Así que... ¿Cómo dices que te llamas? ¡Venga, vámonos! ¡Y... ¡Bum! ¡Gol! A ver tú. ¡Bastardo de la capucha roja! ¡Vamos! ¡Oye, oye! ¡No corras tanto! ¡Y... ¡Bum! Decapitación. Eh... Tic-tac-tic. Vale. Pues... Tic-tac-tic. A ver. Tic-tac... ¡Vamos! Para el chorrada. Ah, ahí sí le ha salido. Le he cortado la cabeza. ¡Sígueme! Síguete. ¿Dónde estás? Aquí. Vamos. Por aquí. Debemos llegar a la puerta antes de... ¡Lol! Sí, hay un montón de tíos. ¿Dónde estás? Allí. En el Templo de Orm Godim. Un lugar de antiguo poder. No se conoce su propósito. Relic Racer. A great white groundwork land is in... Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tí. ¡Oh! Estructuras y monumentos para tocar un solo. Solo de guitarra, ¿será? Vale, con la Q. Pulso la Q. Vale. Puedes coger... ¡Ah, ahí estamos! Uno, dos, tres, dos. Crear belleza a través del rock, nada más Crear belleza a través del rock, nada más Me cojo esto Pongo esto por aquí Esto me lo llevo también Un poco de cinta aislante Lo tite Un poco de soldadura con el cigarro Y esto, ya está La bola 8, mierda Me he dejado una mancha ¿Es un vagón minero? Yo lo llamo Quitadruidas Te enseñaré a cómo Solo hay que golpearlo Uh, 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 hola Parece que ya funciona Madre mía Has despertado el espíritu de la bestia Eso espero Madre Tienes morro de pato la tía De Deus Acá, Druid Plow Quitadruidas Tiquití, tiquití, tiquití W le metemos gas Ese freno Y marcha atrás Genial Pa'lante ¡Vámonos! Antes de que cierren la zona de alimentación ¿Alimentación? ¿Qué alimentan? Si llegamos a tiempo No tendrás por qué saberlo Vamos ¡Bum! ¿Qué le pasa a piernas largas? Han solicitando refuerzos ¿Piernas largas? ¿Qué? Quizá les acojonamos O el emperador como se llame Tiene algo contra te Olé 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 No lo había dicho Pero este lugar es de locos Este lugar es la hostia ¡Bum! Sí, son tiempos difíciles Para nuestra tierra Pero algunos estamos luchando Por cambiar las cosas ¿Eso has venido? ¿Por aquí? Para unir la lucha Por la liberación de la humanidad ¡Bum! La verdad es que no lo sé Aún no lo he pensado Pero es la mejor explicación Que he oído ¡Uy, uy, uy! Mierda, 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 mierda ¡Hija! Gol Ahí lo más pegó por ahí ¡Venga! ¡Me tenéis hasta los huevos! Vale Mientras mato a estos tíos Abre la puerta ¿De acuerdo? Dios Es maravillosa Venga Esto me lo cargo Así ¡Bum! ¡Qué gozada! ¡Que no me ataques por la espalda! ¡Bastardo! ¡Y tú tampoco! ¡Y... ¡He venido! ¡Qué cabrón! ¡Bum! Pero ya es el segundo Que me cargo así ¡Joder! ¡Tiene un piercing! Lo siento ¿Conocías a estos tíos? Ah, bien El sonido No lo pasamos por el forro ¡Nitro! Fresco La chief Vale Tengo el nitro con la chief ¡Y vámonos! Pues vaya vista De cámara más espantosa ¡Joder! ¡Joder! ¡No me hace nada! ¡Chief! 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 ¡Uh! ¡Eh! ¡Freno de mano con espacio! ¡Brutal! ¡Vamos! ¡Y! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mal se conduce! ¡Esto! ¿Te gustó eso tu lengua? La próxima vez Déjatela en la boca En la boca Si eso parece una Vagina gigante Con piercing y todo ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Chief! ¡Hey, Quaker! ¡Bum! ¡Has caído dos veces! ¡Lol! ¡Que me come! ¡Que me come la vagina! ¡Vámonos! ¡Otra vez no! ¡Ahí viene! ¡Chief! ¡Uh! ¡Y! ¡Bum! ¡Cinco! ¡Tres en raya! ¡Tres en raya! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Qué fácil! ¡Te has morreado por última vez! ¿Qué es un morreo? Eh... Es... La puerta Está abierta ¿Qué? ¡Ah! La puerta ¿Por qué brillan los motores esos? ¿Cómo? No te he entendido Me parece que Ceceas un poco ¡Qué cabrón! ¡Lombriz repugnante! ¡Ven a luchar! ¿Para qué? ¡Apíguese mi arma En tus... ¡Ey! ¡Ya basta! Ahí están los motores que brillan Yo antes los rompí con un Hayquaker A ver Hay... ¡Quaker! ¡Eso es! Vale, los motores se rompen con Hayquaker ¡Decapitación! Listo ¡Decapitación! Y ahora Te enseñaré lo que... Espera Ahora te enseñaré lo que es un morreo ¡Joder! ¡Qué poderío tiene! ¡Uy! Casi Bueno, casi No sé yo, ¿eh? Ha roto todo ¡Yija! ¡Vámonos! Tranquilo, no jodas ¡Mierda! ¡El puente se está derrumbando! ¡Uy! ¡Un pequeño resagro! Yo soy muy malo en esto ¡Cuidado con el bache de la izquierda! No iba a pasar sobre él ¿Crees que soy tonto? ¡Yep! ¡Saltó! ¡Vámonos! ¡Ostras! Ahí hay un bicho ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Has visto eso? Ah, vale, vale Los huecos salen por debajo de las piernas largas esas ¡Ve por la derecha! ¡Ya iba a hacerlo! ¡Qué mandona! ¡Y! ¡Bum! ¡Eh! ¡Fíjate en ese eclipse! ¡Mira a la carretera! ¡Ah! ¡Los lados! ¡Los lados! ¡Madre! ¡Uy! ¡Casi me escoño! ¡Por aquí! ¡Lol! ¡Salto! ¡Woohoo! ¡Madre! ¡Derecha! ¡Lol! 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 ¡Que me escoño! ¡Vale! ¡Último salto! ¡No! ¡Espera! ¡Hay otro! ¡Esta vez levanta los brazos! ¡Va! ¡Esta vez levanta los brazos! ¡Yoohoo! ¡Vaya! ¿Te gusta el coche? ¡Sí! ¡Me muero porque lo ve a Lars! ¡Lars! ¡Mmm! ¡No le ha molado, eh! ¡Deberíamos seguir! ¡Estaremos a salvo en Bladehenge! ¡Toma este mapa! ¡Oh! ¡Un mapa! ¡Vale! ¿Qué? ¿M? ¡Ah! ¡No me ponía nada! ¡Estás aquí! ¡Vale! ¡A ver! ¡Nada, no! ¡Sum in! ¡Sum on! ¡M de nuevo! ¡M de nuevo! ¡Escape! ¡Ah! ¡Vale! ¡Caí en Bladehenge! Bladehenge es el centro de la resistencia humana! ¡Ajá! ¡La base del ejército, eh! Bueno, ahora mismo el ejército somos Lars... ¡Intro! ¡Dalai! ¡Froyectron! ¡Signal! ¡Eh! ¡Perdón! ¡Pero por un mission! ¡Su hermana y yo! ¡Eh! ¡Que engaña! Lars es un gran líder Muy inspirador Yo no veo las señales Pero hemos tenido contratiempos prácticos Se necesita comida, cobijo, transporte M Vale Son muchas pequeñas cosas ¡Eh! 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 ¡Ahora sí! Vale Por aquí Es una larga historia Por aquí Vale Complicado Por aquí Ah, he llegado Madre Hola, rubia Ophelia ¿Qué... Demonio, has dejado que te siga a casa esta vez? ¡Oye! ¡Oh! Hola Ignora, Alita Es la hermana pequeña de Lars Es algo neurótica ¡Me gustan neuróticas! ¡Míralo el tío! Ahí, todo épico Ahí, colocado ¡Hija! ¡Míralo! Se les va A ver si lo he entendido Se les va la pincha ¿Los artistas Ni siquiera afinan sus propios instrumentos? No Lo hacemos nosotros Los pipas Las estrellas Solo tienen que llevar al público A la tierra prometida del rock Fascinante ¿Podemos volver a eso De que Has llegado aquí Desde otro mundo? Ah, sí Me trajo este pequeñajo ¿Te ha enviado ¿Te ha enviado Ormagodden? ¿La bestia del fuego eterno? ¿El incinerador del cielo? El destructor del mundo antiguo Sí Accidentalmente Le cayó un poco de sangre en la boca Y se volvió majareta Hay quien profetiza Que un día Ormagodden La bestia del fuego Traerá a un guerrero A este mundo Para destruirnos Para liberarnos Hay cierta polémica Con la traducción Pero después de oírte Sé que estás aquí Para ayudarnos Para guiarnos Para luchar contra los demonios Y liberar a la humanidad Sí, señor Digo, un momento Yo no sé nada sobre luchar Pero... Pero... Os diré lo que sí sé Después de conocerte Lars Sé que tú eres el líder aquí No, yo Lo que yo sé es Reunir un equipo Mantenerlo organizado Y llevármelo de gira Eso es justo Lo que necesitamos Pero seguro que tendrás ganas De regresar a tu hogar Bien ¿Y tu ejército, Lars? No tenemos El general Lionwhite Se ha llevado a nuestros jóvenes Para trabajar en sus minas Y a nuestras mujeres Para esclavizarlas En su decadente Torre del placer ¡Vamos a recuperarlos! No Tú no vuelves a acercarte A Lionwhite La última vez Casi te empalan Propongo Liberar primero a los hombres Y que ellos nos ayuden Con las mujeres Pero... ¡Rompamos las cadenas! Te enseñaré las minas Pero estas cadenas Serán difíciles de romper Taps Slaps Power Crow Buah Ni puta idea Para los que no sepáis El rubio con el que acabamos de estar Es nada más y nada menos Que Lars L. Larsen El vocalista Del grupo Mantícora Uno de los clásicos Del metal ¿Y ahora ¿Y ahora dónde se supone que tengo que ir? Mira que hay un bicho de estos Hablar Cada segundo Cada segundo que pasa Es otro momento de degradación Y peligro para ellas Este me gusta Esto es una especie de checkpoint ¿Qué pasa? Drop a Deus Uso... Ah, vale Me muero por probarlo ¡Ajá! A ver Malvisión Así Joder Uno, dos, tres Uno ¡Mija! Eh, te mereces más armas ¿Qué dices? A ver, a ver Mapa Current Mission ¡Madre! Vale Hasta allí tengo que ir Sócate la mural Bueno Lo bueno es que Mientras no estoy grabando Puedo dedicarme a dar Un vuelta por el mundo ¡Eh! ¿Qué es esto? Unos binoculares de esos ¡Hostia! Monumento ¡Qué pasada! ¿Veis el tatuaje? Bueno La marca que pone en la mano Pone Meta Meta será Metal, ¿no? Ahí se ve Unos ojos demoníacos De fondo Parece un yunque ¡Lol! Me ha dado puntos De algo Vamos a ver Qué más encontramos Por aquí ¡Lol! ¡Eh! ¡No! Me he equivocado A ver ¿Qué es esto? No pone nada ¡Hostia! ¡Va por él! ¡Va por él! ¡Y bum 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 bum! ¡Bum! ¡Eh! ¡No huyas! ¿Estoy bueno o qué? ¡No huyas! ¡Kerbie metal! ¡Hey, quickie! No le hago daño No lo sé Vale No se puede esquivar Ni nada de eso madre mía aquí tiene que haber algo fijo por aquí lo malo es que no salta los dragones la lucha los dragones no hay nada más y ahora por donde salgo ahora por donde salgo ahora el no saltar va a ser un problema para mi pues bueno vamos a dejar el capítulo de hoy hasta aquí yo mientras me voy a dar un paseito por la ciudad o por el mundo adiós